Hola. Hola amigos. Espero que os estéis cuidando mucho y bien, ya lo sabéis. Por otro lado, muchas gracias por visitarme, comentarme y, por supuesto, suscribiros. Estamos llegando a los 600 y sigo pensando que habréis hecho para que se apunte últimamente tanta gente, muchas gracias por vuestra ayuda. Mi pequeño aporte de hoy para con vosotros es poneros la 6 prueba semanal de esta temporada que se termina. Esta prueba se llama Chillador y nos piden que realicemos 3 habilidades de percance grandiosas. Yo me fui a la autopista de los túneles, lo que pasa es que no me había dado cuenta anteriormente de grabar la prueba que ya estaba activa, se me fue el horario y, al mirar al reloj vi que ya había salido, miré y vi que tenía dos habilidades ya hechas al haberme cruzado en alguna carretera con otros coches, por un poco no os puedo poner el visto bueno de la prueba superada pero tampoco hubiera pasado nada. Después del visto bueno os he puesto lo que tenemos que hacer y es, simplemente, pasar a una velocidad respetable pero no hace falta ir a mil por hora, cerca de los coches. Os irá saltando eso de acercamiento muy bueno y cosas similares, temerario. Y nada, en unos segundos la tendréis. Nos queda una y es facilísima. S aludetes. Y nada, en unos segundos la tendréis. Y nada, en unos segundos la tendréis. Y nada, en unos segundos la tendréis. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.